Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal. Siempre esta diagonal primero, 5 por 7, 35, baje el menos, ahora esta diagonal, 2 por 4 es 8. Y ahora los que están debajo, 2 por 7, 14. Arriba restamos, 35 menos 8, 27. Abajo queda 14. Entonces, ¿se podrá simplificar esto? No, ¿verdad? Porque no hay ningún número entre el cual ambos se puedan dividir de forma exacta. Por ejemplo, arriba el 27 se podría dividir entre 3, pero abajo no. Entonces, termina ahí. Ya.